Ya está, ya está Y vengan las mujeres Arriba los caballeros Adiós, adiós Adiós, adiós Suena, suena Baila, baila mi regla Baila mi amor Pa' ahora tengas miedo Muevelo Mújame tu cuello Y tu calor Como son mis besos Y mi corazón Esos son ¡Ole pa' mi gente! ¡Váyanlo bonito, bonito, bonito! ¡Y arriba Michoacán y México! ¡Y arriba Guatemala, compañeros! ¡He, he, 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 he ¡Acero, acero, acero, mi gente! ¡Ahora vas, compadre! ¿Cuál sigue, muchachos? ¿Sigue una pa' tomar o qué? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sigue una pa' pistear? ¡Compas! ¡Compánez! ¡Compánez! Vamos a seguir pisteando en esta noche Salucita de la Buena Nos quedan pisteando, contores A los que vinieron a sacar el estrés Canto Díaz chingándole Como para no venir a disfrutar en el momento Salucita de la Buena Este viejón Al fin y al cabo el mundo se va a acabar Y si nos moremos no vamos a llevar nada a la chinga ¡Ánimo, compadre! Alex ¿Cuál sigue? ¡Ánimo, dice! ¡Se vale cantar también, mi gente! Porque al fin y al cabo, como decimos Si tenemos un gusto, hay que hacerlo Y el único que pueda mandar en eso es Dios Solamente no lo puede quitar Por eso Mi gusto es Y quien me lo quitará ¡Hora está el pinche grito! 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 ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo me lo quita Mi gusto es El amar las matoditas Y tope en eso, tope en eso y al cabo mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? El amar las matoditas Seguir amando mi gusto es El amar las matoditas Seguir los pasos a donde estés El amar las matoditas Y aunque me dente la razón Tope en eso, tope en eso y al cabo mi gusto es El amar las matoditas 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 Canta Morena A lo mejor iré a buscarte A cada oro y pedenales Pascua, Arribillo y Escalante También Ario de Rosales A ver si logré encontrarte Para remediar mis males Como cantaban mi gente Como dice todos los dos Caminos de Michoan Oye, oíse Y pueblos que voy a pasar Si saben en dónde está ¿Por qué me la están negando? Díganme que no es agua yo Y no... A su lado... A su lado... A su lado... Bienvenidos también de Honduras En Salvador La gente de Centroamérica Bienvenidos también Los que son de Michoacán Ya nos quedó la buena canción de Michoacán Así que... Muchas gracias Quedamos... Que no vamos a parar de tocar Hasta que pase media hora tocando Así que... Hay que aguantar Y los que quieran bailarse ¿Vale? Salucito a los que andan pispeando Porque ya llegó El borracho de... ¡Hombre! 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 Salucito Yo soy el borracho alegre Que llevo tres días tomando Agárrense muchachitos Porque ando enamorado Con mi cerveza en la mano La vida me vale un trago Soy nacido en Michoacán Me dicen borracho alegre ¿Qué será bueno? Vecerá bueno Si un día no me he hecho un trago Me siento un hombre sin suerte Por eso es que ando romando ¡Farmcita! 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 Como es tan triste siempre ¡Farmcita! ¡Farmcita! ¡Ahí lo damos! ¡Farmcita! 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 Que bonitos caribeos Donde la paso gustando Con una chamaca a un lado Y una cerveza en la mano Ya viene el borracho alegre